Deja que sepa más de ti, como haces el amor, como tomas el café. Como te gusta el baño, di, deja que haga algo por ti, que te lleve a trabajar. Deja que yo me acostumbre a tu rima en tus papeles y a usar tu pantalón. Quiero que tú seas quien me aconseje, quien mi examen me ayude a preparar. Te compraría tu ticket de autobús, te vestirías igual que yo de azul. Me invitarías al cine y yo a cenar. Me contarías que hoy me quieres más. Deja que un día quieras que, en secreto dentro en ti, seamos mucho más tú y yo. Déjame usar tu cepillo de dientes, tu bufanda, tú ponte mi reloj. Deja que cierre la puerta, ya es tarde, son las doce y ya es hora de dormir. Te compraría tu ticket de autobús, te vestirías igual que yo de azul. Me invitarías al cine y yo a cenar. Me contarías que hoy me quieres más. Que hoy me quieres más. Que hoy me quieres más. Gracias por ver el video